¿Dónde está? Ah, me agarraron diciendo, ah, bueno, pero qué pasa, ay, por qué me hacen estas cosas, porque tengo un invitado ahora, que es una bomba, pero lo tengo por Zoom, entonces yo estaba esperando el invitado sentado y digo, pero y el invitado, me dicen por Zoom, entonces yo hago, ah, vamos a recibir al doctor Guillermo Raffo, que es el presidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay, bienvenido doctor Guillermo, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación, como ustedes bien dicen, acá estoy en representación de la Federación de Clubes, y bueno, un gusto como siempre, y agradecemos que nos den lugar para poder dar nuestro punto de vista. Bueno, me encanta, ¿cuál sería ese punto de vista? Vamos a arrancar por el principio. Vamos a hacer una descripción, ¿qué te parece para que la gente entienda de cómo se habilitaron estos Clubes Canábicos para que en forma legal puedan estar haciendo el cultivo y posterior venta del producto? Bien, bueno, los Clubes Canábicos somos una de las tres vías en las que se puede adquirir cannabis de manera legal, digamos. Bueno, se reglamentaron de una forma determinada que hace que seamos asociaciones civiles sin fines de lucro, y bueno, y en ese accionar, digamos, o cumplir con el objeto de la asociación civil, digamos que es producir cannabis para dispensarlo a los socios, es que intentamos llevar a cabo nuestra tarea, y bueno, y eso es lo que hacemos. Producimos de manera organizada ante los socios de una asociación civil cannabis para nuestro uso propio y para poder tener cannabis legal, como nos habilita la norma. Es por eso que luego generamos esta federación de Clubes Canábicos, ¿no? Los Clubes Canábicos han ido creciendo por ser una de las modalidades con más éxito, digamos, de esta regulación, estoy seguro de eso, más exitosa incluso que el cultivo de las farmacias, y bueno, y crecimos en número y en cantidad de gente en todo el país, hoy hay más de 350 clubes, están cerca de los 400 clubes habilitados, o sea, clubes todavía en vías de habilitación, seguro que superamos los 400 clubes, y bueno, y es una realidad que ha dejado a los clubes en esa posición, porque cumplieron con su objetivo, porque realmente fueron exitosos en esa tarea. Creemos que es una buena forma de acceder al cannabis, ¿no? Regulado, y bueno, y es por eso que también practicamos esta manera de ver la reglamentación del cannabis y la legalización del mismo. Obviamente que estamos contentos con un montón de cosas que hemos logrado, pero como personas críticas vemos que se puede estar mucho mejor en algunos aspectos, y bueno, y es una lástima que Uruguay no esté generando eso para avanzar en lo que es esta legalidad. Contame, Guillermo, ¿cuáles serían esos inconvenientes con los que se han estado encontrando en el camino? Y bueno, por ejemplo, mira, te cuento algunos en concreto que son los que hemos estado hablando con el instituto. Por ejemplo, el número de socios a los que puede tener un club canábico, que es como mínimo 15 y como máximo 45 socios, es muy aleatorio, ¿no? Una vez que uno comienza a producir en un grupo, producir para 50 personas, 45, es lo mismo que producir para 100 casi, en términos de infraestructura y de espacio. Entonces, ese tipo de producción se puede ampliar. Lo que sucede también, que es uno de los argumentos que pasa, todos los clubes en Uruguay no están en 45 socios al máximo. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad los lugares que tienen y el costo que implica generar la tarea, muchas veces lleva a tener que hacer los lugares más pequeños, en los que pueden abastecer a 30, 30 y pico de personas para ser viables, digamos, porque es una actividad, sobre todo cuando se practica en indoor, digamos, que tiene un costo elevado. Entonces, bueno, eso es otra tarea. Las modalidades de los clubes son diferentes, los términos de producción deberían ampliarse, ¿no? Creemos que los socios de un club en esta modalidad están obligados prácticamente a todos los meses, tenés que adquirir productos porque todos los meses hay costos fijos. Entonces, eso también, por ejemplo, es una cuestión que si los clubes pudieran tener más socios, eso también se dejaría de lado, habría más gente alcanzada por la legalidad y bueno, y esos son algunos de los aspectos. Otro aspecto, por ejemplo, que tenemos es que en algunos lugares se podrían, por temas de tamaño, poder poner más de una asociación civil, digamos, en funcionamiento, que trabaje en dos o tres clubes en un mismo lugar. Eso facilitaría, creemos, la tarea despectiva del instituto, que en una visita, en vez de fiscalizar un club, fiscalizaría más y además ayudaría a los propios clubes a tener mejor seguridad, a poder estar con mejor resguardo de esa producción, ¿no? Que lamentablemente sigue siendo un problema. A veces hay robos a los clubes, a la producción de los clubes y eso, aparte de generar daño, también genera un mercado paralelo que no es lo que busca la reglamentación, ¿no? Pero explícame por qué, ¿cómo debería arreglarse desde lo gubernamental el tema de que ustedes sufran o no robos, Guillermo? Bueno, esto más que desde lo gubernamental, lo que yo te decía, por ejemplo, si te habilitan que en un predio, en vez de un club, haya dos, ahí tenés dos personas, por ejemplo, dos asociaciones civiles, personas jurídicas, intentando, por ejemplo, asumir los costos de una mejor seguridad. Si fueran tres, también. Entonces eso de repente a veces por costo no se puede, sin embargo, quizás si hubiera más predios en un lugar, sí, uno puede decir si incrementa la inseguridad, bueno, también se asumen otro tipo de gastos, por ejemplo, de sereno y un montón de cosas que podría haber que hoy no se permiten, por ejemplo, en los clubes, no se permite tener sereno, digamos, todo es un peligro. ¿No se permite tener sereno? ¿Cuál es la explicación de por qué no puede tener? No, el IRCA no permite pernoctar. No, el IRCA no permite pernoctar en el club, o sea, no, ni siquiera durante el periodo de flora, digamos, que son los últimos días donde la cosecha corre más riesgo de robos y demás, pero bueno, esas son cosas que se pueden ir mejorando. Quizás si se pide una habilitación especial el instituto lo conceda. ¿Y por qué no dejan, Guillermo, por qué no dejan que la gente pernocte? Explícame eso porque no lo entiendo. Y bueno, eso es otra de las cosas que también en un principio, cuando la reglamentación estaba en discusión, se decía, y quizás con Buentino, que no querían, querían diferenciar lo que es una boca de una casa. No vienen mis amigos del club, hacemos un asado, estamos en el mismo lugar donde se está haciendo el cultivo del club, que es el club, que es mi casa. Quizás había una intención de generar eso, pero hoy por hoy, con la experiencia que ya hay, se podría generar perfectamente una división dentro de los padrones, se podría generar, como se da de repente en predio rural, que dentro de un mismo predio, si tiene las condiciones para estar separado, digamos, para tener entrada independiente, que pueda vivir alguien. Creemos que eso son medidas que mejoran. Tampoco podemos hacer alarde de que hay una inseguridad con respecto a esto, no. Eso creo que lo sufren mal los autocultivadores, digamos, otro tipo de cultivo que están más... Los clubes, por lo general, tienen una estructura de seguridad que les es requerida y no es común, si bien se roban, porque no, en la vida hay robo, digamos, no es que sea el general de los clubes que a todos los clubes los roban. Digo, nosotros en exterior, en el año 2019, nos robaron, es una muy mala experiencia, pero bueno, después nos pasamos a otro tipo de cultivo en interior y con los recaudos que lleva eso, ¿no? Digo, seguridad, alarma, etcétera, cámaras, todo lo que es requerido, que bueno, tampoco es que sea muy fácil entrar a un club. Te quería preguntar lo siguiente, ¿qué diferencia hay entre el producto que se puede adquirir en una farmacia, que también son de venta legal, y el producto que venden ustedes? Bueno, mirá, esa es una buena pregunta. La farmacia, que creo que es un error también del instituto, tiene solamente una cantidad determinada de variedades de producidos, ¿no? Produce con unos estándares de calidad que los clubes también intentamos llegar, porque lo hacemos para nosotros mismos, nadie se quiere envenenar y producir cuestiones que le generen daño a uno. Entonces, muchos clubes, incluso producción orgánica y con mucho cuidado sobre lo que se utiliza. Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros decimos, no se ha invertido en una analítica para los clubes por parte del instituto donde se puede analizar, es muy caro hacer ese tipo de análisis, las producciones de los clubes muchas veces son muy pequeñas en cuanto a variedades, porque como te decía, los clubes tenemos libertad de variedades, si un socio trae semillas de cualquier lado, las podemos plantar, si nosotros tenemos nuestra propia producción de cruces genéticos para nuestro abastecimiento, lo podemos tener, podemos también tener clones de las propias plantas que hemos ido teniendo, entonces, la variedad genética es muy amplia y los clubes cuentan con eso, ¿no? Y después, bueno, yo lo asemejaría a una producción artesanal con una producción industrial. Lo industrial se produce con una determinada, digamos, producción y esquema productivo y lo artesanal se produce con otro esquema productivo donde el cuidado, bueno, tiene sus frutos en el resultado. Guillermo, ¿quiénes son los productores del cannabis que se venden en las farmacias que obviamente no son ustedes? Bien, los productores del cannabis que se venden en las farmacias son los licenciatarios que participaron en las licitaciones que se hicieron por parte del instituto para ser productor para las farmacias. Y eso es lo que sucede en esas... Sí, decime, decime. Para explicarlo más fácil, así no ponernos en términos muy jurídicos, no complejos. El Estado dice, bueno, yo voy a comprarle cannabis a las empresas que produzcan un cannabis de X manera. Entonces, hace un llamado para que las personas que digan, yo produzco cannabis de una manera, de esta forma, con un montón de condiciones, y entonces el Estado selecciona de esas algunas empresas, en este caso fueron al principio dos, luego fueron tres más, y así fueron quedando, y esas empresas comienzan a producir. El material genético que tienen esas empresas, bueno, es acordado con un material genético que se paga por parte del Estado también. Esas, si me preguntás también cosas para remarcar, son cosas que deberíamos cambiar, deberíamos tener autonomía genética, no tenemos un instituto de semillas, tenemos un instituto nacional de investigación agropecuaria, que deberían estar metiéndose en ese tema, estamos pagando regalías internacionales por valor de las semillas cuando no lo deberíamos hacer. Pero además de eso que vos me decís, también hay otra cosa que no es que son las empresas que tienen licencias medicinales, y ustedes podrán ver que a veces hay gente diciendo que estamos en crisis en el sector del cannabis, y esas son empresas medicinales que obtienen otro tipo de licencia en el IRCA, que es para producir cannabis de manera medicinal, con requerimientos medicinales, un tipo de secado, de producción, etcétera, con unas especificaciones, y esas empresas, por ejemplo, que paradójicamente Uruguay tiene cannabis medicinal de calidad superior en cuanto a inocuidad del cannabis que dispensa el IRCA, sin embargo no dispensa cannabis medicinal para fumar flor en la farmacia. Eso es algo que es bastante ilógico, mientras en el mundo entero por lo general lo que se dispensa es el cannabis medicinal. ¿Y cuál es la explicación que se da de que no se puede hacer eso? Hay voluntad política, totalmente. La voluntad política, eso no hay otra cosa, porque el tema es que se dice que las empresas que tienen licitación para el Estado y venden en las farmacias podrían oponerse y hacer demandas, y es mentira, porque lo que estamos hablando acá es de una vía de acceso medicinal que es distinta, que sería otro tipo de cannabis que no compite, y que en el caso de que estas personas quieran interpronar recursos, fácilmente se les dice, no, mirá, esto es otra cosa, no es lo que nosotros te prometimos, tú seguís siendo el único productor de cannabis recreativo en farmacia. Entonces la función del Estado produciendo cannabis es importante, pero no sé hasta qué punto. Decime una cosa, ¿sabes qué hace un tiempo? Yo conozco a una persona que en el Pinar, en la Costa de Oro, tiene un club muy importante y que hace un tiempo había tenido miedo de que según la reglamentación, no recuerdo bien cuál era el tema, yo creo que se debía a la producción de Rosín, que el Rosín, explícanos, y que podían llegar a caer presos los productores que no estaban dentro de la licitación para la venta farmacéutica de cannabis. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí, te digo la verdad, no tengo tan claro lo que será. Mirá, intentando a ver, repasarte un poco con esas cosas que vos me decís, eso es una cosa que, por ejemplo, nos pasa a los clubes. Los clubes, por ejemplo, solamente podemos dispensar flores de cannabis. Entonces, todos los otros productos derivados, ya sea extracciones, por ejemplo, que se pueden hacer con las flores, en prensado, en caliente, la extracción en frío, hay un montón de procesos en los que se pueden extraer otros derivados de cannabis, los clubes no los podrían realizar dentro. Entonces, quizás va un poco por ese lado, que un club, si está dispensando de eso, estaría en falta. Yo no sé si en principio, al principio creo que sería una falta administrativa, digamos. Después, si uno repite, es accionar más de una oportunidad, bueno, quizás el IRCAT, dentro de sus facultades, puede dar paso a lo que es el Ministerio del Interior. Pero está, eso con respecto a productos derivados. Después, lo otro con las licencias medicinales, nada, no sabría qué decirte, porque al no conocer bien lo que esta persona te dijo, no podría darte algo más en concreto. Vamos a explicarle a la gente qué es el Rosin. Bueno, en realidad, eso es uno de los métodos de extracción. Yo no sé si soy la persona más especializada para explicarte todos los métodos de extracción. No, pero más o menos, más o menos. ¿Qué es específica? Mirá, hay extracciones con solventes y extracciones insolventes. Hay extracciones, por ejemplo, como te decía, se utilizan productos, VHO, otros productos, y hay otras extracciones que se hacen con calor o con frío, digamos. Entonces, eso es una de las extracciones que se hace con solventes, digamos. Se le aplica un solvente, después se hace una extracción y el producido de eso se fuma, digamos, con otra forma. Se puede vaporizar en alguna... Hay aparatitos... Exactamente. Ahí viene mi pregunta. Mi pregunta es esta. Hoy se han popularizado los vapes, los vaporizadores, que contienen THC, pero son de venta legal. Entonces yo digo, ¿cómo podés comprar un vaporizador que lo que utiliza para vaporizar es un producto que aparentemente es ilegal su producción? No entiendo eso. Sí, eso, a ver, eso primero, no sé qué tan... Eso es una de las cosas que también he visto un montón de veces. Es verdad que está lleno el mercado. Lleno. Hay un montón de vaporizadores. Yo no sé qué tan legal es eso. Pero si se vende por Mercado Libre, tiene que ser legal, porque pones en Mercado Libre vaporizador de THC y te aparecen 500. Entonces, digo, si hay regulación... Y vos entras a Marketplace y pones flores de cannabis, también te aparecen un montón y no es legal. O sea, eso es lo primero, ¿no? Pero entonces quiere decir que estamos en el tema del cannabis como ante una de esas triquiñuelas legales? ¿Qué es algo que no está claro legalmente? Estamos ante lo que estamos. Estamos ante un Estado que no está realmente tomando la dimensión de lo que tiene esto. Está perdiendo por no regularizar y todo. Está perdiendo conocer más del tema, regularizar, generar ingresos para el Estado. Porque como vos lo ves y lo ve todo el mundo, ya sucede. Claro. Y el Estado está un poco ausente en esa parte. Quizás en la parte más fácil. En la de fiscalizar. Y en la parte más fácil es la de fiscalizar o cuando agarran a alguien lo penalizan y hacemos una salida como que fuera algo muy grave. Pero en realidad eso también nos cuesta plata. A mí no me causa mucha gracia que se judicialiste o se encarcele gente por medio kilo de flores. Es un gasto. Cada preso al Estado le sale un montón de dinero. Es una vida que quizás se arruina en un montón de cuestiones. Entonces, en realidad, tenemos que buscar otras alternativas. Tendremos que dar un paso al frente más en esta legalización que empezamos, que es totalmente exitosa. La propia JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dice que Uruguay en 10 años ya tiene el 60% de personas dentro del mercado. Y ellos lo ven como que, bueno, no es un éxito rotundo. Yo lo veo como un éxito rotundo. Si en 10 años le ganaste el 60% del mercado a algo que antes era ilegal, en 15 años estamos cerca del 90% y bueno. Y eso es mucho mejor que el cero. Claro, por supuesto. ¿A vos te parece que este vacío legal es por parte... La razón es una ignorancia de los funcionarios que se encargan de esto en el gobierno o que hay algo más? Y bueno, mirá, hay un poco de todo, ¿no? Cuando algo es claro y no funciona es porque hay intereses contrapuestos que no están dejando que eso avance. Y me parece que es lo que está... ¿El interés contrapuesto puede ser relacionado al narcotráfico? Porque que vos le saques al narcotráfico algo que él vendió. También puede ser relacionado a las farmacéuticas. También puede ser relacionado a las farmacéuticas, viste, en realidad. El narcotrófico ni que hablar porque es un mercado que ha sido desde el año 1913 con las convenciones de drogas que se comienza a perseguir lo que es el uso de drogas es que se ha generado un mercado que es propio del narcotráfico. Pero el narcotráfico tampoco es que gana el dinero del mundo con el cannabis. Otras cosas que son mucho más rentables, sobre todo por un tema de volumen. Un kilo de cocaína y un kilo de cannabis en tamaño no tienen nada que ver uno con el otro. Y entonces por un tema logístico... Y la plata que te deja el otro. Por eso, por eso te digo que en realidad por un tema de volumen y de precios todo es nada que ver. Entonces el cannabis en realidad es como una de las cosas que se ha ido ganando. Siempre va a existir ilegalidad. También es irracional un poco pensar que mañana va a estar 100% legal porque siempre hay gente que por H o por B o por deficiencia de la propia reglamentación, porque somos los humanos los que hacemos la reglamentación, entonces tenemos que ser lo suficientemente humildes y lo suficientemente inteligentes para reconocer nuestros errores, solucionar y seguir avanzando, que creo que nos está faltando en Uruguay. A 10 años de una legalización y de un proceso que realmente creo que ha sido exitoso, tenemos una oportunidad más de dar un paso más al frente. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación porque nos has aclarado muchísimo el panorama. En cualquier momento te esperamos también acá en el piso. Que pases muy, muy bien y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco un gusto y, cómo no, cuando quieran. Agradecidos nuevamente. Un saludo para todos. Gracias. Que pases muy bien, Guillermo, querido. Y ahora vamos a ver a Laura y esta lluviecita impertinente que tenemos acá en Maldonado. ¿Cuáles son las preferencias de la gente en este día de lluvia? Adelante. Jimmy, lluviecita impertinente que se está poniendo cada vez más interesante. Te direta, lloviendo ahora con un poquito más de ganas de lo que hablábamos hace un ratito. Nosotros salíamos de algunas cuadras de acá, casi que en la esquina del Liceo Departamental, y cuando veníamos por esta zona de Acuña de Figueroa, nos encontramos con una movilización que estaba sucediendo aquí, justamente en esta esquina. ¿De qué se trata? Bueno, de un reclamo de funcionarios, de una cafetería, una ladería que está situada aquí, bien enfrente a lo que es la asistencial departamental de Maldonado. Y bueno, ellas nos van a contar un poquito más de qué se trata, ¿no? Hay movida, hay carpa, es una movida totalmente pacífica. Pero bueno, creo que con los carteles ya dicen todo. A mi lado está Gabriela García, que me va a contar un poquito más de qué se trata. Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Bueno, acá estamos, en realidad en una situación bastante crítica. Lo que está pasando es que nos están reprimiendo. Lo que sucedió fue que en un inicio, el local en realidad está lleno de ratas. En un momento del verano nos empezaron a mandar a nosotras a poner veneno para que las ratas se mueran. Las ratas empezaron a morir en el entrepiso donde trabajamos. Se empezaron a pudrir con el calor. Y teníamos que trabajar con el olor a rata podrida por ocho horas. Todo esto sabiendo lo que Ramiro, que es el dueño del local, todo el tiempo estábamos pidiendo lo que hicieran algo al respecto. Nunca tomaron una medida realmente digna. Lo que pasó fue que una compañera se enfermó un día, se tuvo que retirar de su horario laboral, porque empezó a tener vómitos y malestares, que venían en realidad hace días con malestares, por esta cuestión de estar todo el tiempo trabajando y aspirando olores a bichos muertos, además de las heces y las orines de los rodedores. A partir de esto lo que pasó fue que nosotras nos organizamos, porque en el momento de que esta compañera fue al médico, la médica le advirtió de que estábamos en mucho riesgo porque nos podíamos enfermar de un montón de enfermedades que aparte son contagiosas, y la mayoría de nosotros somos mamás de nenes chiquitos, y nos dio miedo. Lo que hicimos fue hablar entre nosotras, organizarnos, y hicimos un paro, un paro de 24 horas. Les contamos a la empresa de los motivos, les exigimos que hicieran una fumigación como correspondía y una desinfección como correspondía para poder quedarnos tranquilas. Eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, en realidad. Después del paro volvimos a trabajar, nunca se hizo una reunión, nunca se habló de nada, en ningún momento se hizo una asamblea con nosotras para contarnos cuáles eran las medidas que habían empezado a tomar o lo que sea. Lo único que hicieron en realidad fue traer a personal de mantenimiento para que pusieran un poco de perfumol y sacaran los cadáveres de rata para que no se sintiera el olor a podrido, porque también hubo una denuncia de higiene anónima de parte de quizá alguna de las integrantes de la huelga o otra persona. Entonces, higiene se presentó en el local a pedir los papeles de carnet de manipulación de las empleadas y de salud, pero en ningún momento se hizo una revisión del local o de la higiene y la insalubridad en la que estamos trabajando. Después de esa huelga, lo que sucedió fue que nos empezaron a reprimir. Bajas de horas, pusieron personal en momentos que no tenía sentido. Por ejemplo, yo y mi compañera Ludmila aquí presente, que somos las dos mozas de todo el año. Ludmila tuvo hace unos días que renunciar a su trabajo porque le estaban bajando horas, porque nos estaban poniendo compañeros que no tenían sentido porque en verano trabajábamos solas y de repente en baja temporada trajeron más gente para recortarnos el salario indirectamente. Ludmila le empezaron a dar ataques de pánico porque no le daban las cuentas, porque no sabía qué más hacer, estaba súper nerviosa y terminó decidiendo renunciar, que era lo que ellos querían, por una cuestión de salud mental que tendría que ser parte de nuestros derechos. Esto que cuenta Gabriela es preocupante desde el lugar de los funcionarios, que son los que están realmente preocupados. Acá son ellas tres, pero en realidad hay mucha más gente. Detrás está la carpa también donde ustedes, si pasan por esta zona, lo pueden apreciar. Pero también es preocupante desde el lado de, yo me pongo desde el lado del cliente, porque esta situación seguramente también afectaba. Totalmente. Tenemos imágenes súper explícitas de fotos de inclusive una máquina de cortar fiambre llena de sangre de rata, porque lo que pasa con ese veneno que están poniendo es que las ratas empiezan a desangrar por dentro, entonces empiezan a perder sangre. Hemos venido a trabajar y encontramos la máquina de cortar fiambre llena de sangre, tenemos registros fotográficos de todo eso, registros fotográficos de los rodeadores caminando por el lugar tranquilamente, además de todas las pruebas que en realidad hay en cuanto a mismo local, si te pones a mirar hay caca de rata por todos lados, orines, es impresionante. Gabriela, ustedes tienen el apoyo, está Oscar Andino aquí apoyándolas, presentes, tienen el apoyo de SUU, que es el sindicato gastronómico, además se presentaron en el ministerio, y tengo entendido que en los próximos días van a haber algunas novedades. Sí, nosotros en el momento que nos empezaron a reprimir, yo me presenté en el ministerio y de ahí saqué el contacto también del sindicato, y Oscar fue el que me informó de un montón de cosas que estaban mal, y mucha información que en realidad los trabajadores no tenemos, y a veces también por miedo, reprimimos de luchar por nuestros derechos, por una cuestión de necesidades, y la verdad que no está bueno. En este momento yo, por ejemplo, estoy privada de hacer mis tareas laborales, porque me pusieron una suspensión, no me dijeron por cuánto tiempo, por haber utilizado la computadora local. Un lugar, en un momento en el que yo ya había realizado todas mis tareas, el salón estaba completamente vacío, como se podrá presenciar en este momento, que a esta hora está completamente vacío, y siendo una actividad que se hacía regularmente, sin ningún tipo de represión, ni ningún tipo de problema, y que además otros de mis compañeros también lo hacen, y tengo de testigo acá a mis compañeras de que la computadora se utiliza, no hay ningún problema. De repente me pusieron una suspensión por esa falta gravísima, y me dejaron sin trabajar desde el viernes, y hasta ahora no tengo noticias de la empresa, ¿hasta cuándo voy a estar sin trabajo? ¿Y qué pasa con el resto de los funcionarios? Por ejemplo, acá, Fátima, ¿qué pasa? Digo, ¿siguen trabajando? Sí, yo tengo que seguir trabajando, porque bueno, por el momento en realidad no me han suspendido ni nada, si nos han reprimido de otra forma, sacándonos horas, cambiándonos horarios. Bueno, no nos dejaron... Primero nos dijeron que nos íbamos a mí, a la otra compañía nos dijeron que nos íbamos a tomar las licencias ahora, después a último momento nos dijeron, no hay plata, no se pueden tomar las licencias, entonces nos van reprimiendo de esa forma, cambiándonos cosas a último momento, horarios, sacándonos horas, para que justamente orillarnos a que nosotros renunciemos, o a que faltemos o nos certifiquemos, para ellos tener una excusa para poder suspendernos. Bueno, la situación acá es preocupante, seguramente charlaremos más adelante con Óscar también, para ver cómo sigue la cosa, y bueno, desde nuestro lugar a las órdenes, vamos por supuesto a procurar también charlar con los propietarios de este local, digo, las campanas hay que escucharlas todas, ¿no?, para sacar las conclusiones, así que veremos cuál es la respuesta entonces, si es que están dispuestos a charlar con nosotros, de los propietarios del local. Jimmy, vuelvo contigo, ¿te parece? Laura, excelente este informe que acabas de presentar, excelente, y me parece también imperativo que podamos tener, como bien dijiste, la palabra de los propietarios del local. Me parece una vergüenza, la verdad, la palabra es una vergüenza, no se ocupan de los sanitarios y todavía luego reprimen a los trabajadores. Vergonzoso, pecas. No voy a ir a tomar un helado ahí, obviamente, ¿no?, y usted señora tampoco vaya. Pero donde sí tiene que ir es a su heladera, a buscar más manteca para agarrar esas tostadas que recién te salieron, que hicieron chaf, de la tostadora, taca, 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 y sigo mirando a Jimmy. Espérame. No, 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 no ¡Gracias!